Buenos días, por la mañana, ya sabéis como digo yo siempre, bicicleteros y no bicicleteros. Bicicleteros y no bicicleterases, ¿no? ¡Hola, Israelín, hijo! Mira, estamos en Almanza, currando, un poco. Como siempre, tenemos una sorpresa aquí montada, pues todo el día en el monte. Desbroza, corta ramas, desbroza, corta ramas, piérdete con el todoterreno por ahí. Ahora tenemos el todoterreno por ahí abandonado, no sé ni dónde está. Estamos en el parque Multiaventura de El Peñón, en Almanza. Está de gente hoy, mira, hay autobuses, coches. Y os vamos a enseñar cómo se tira la gente por las tirolinas. Os vamos a enseñar porque estamos ahí rayos, pero seguramente os lo enseño yo solo. Mira, va a este chico a tirarse. ¿Tienes miedo? ¿Nigota? Eres un valiente. ¿No te has tirado más veces? Mira cómo está esto de gente. ¡Hostia, tú, que estoy encima de un hormiguero! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Que se me suben las hormigas! ¡Que me comen! ¡Hostia, mira! Hay millones de hormigas ahí. Y yo he subido como es uno normal. ¡Hostia, que me comen las hormigas, tú! Bueno, vamos a ver cómo se tira este. Va hasta allí. Vaya cachotirolinas hay aquí. Oye, tengo las piernas llenas de hormigas, ¿eh? Que se gilipollas encima del hormiguero ese. Es que es un hormiguero gigante. ¡Enrique, buenos días! Aquí tenemos al campeón que se va a tirar. La tirolina más larga que hay. Ahí está, míralo. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Míralo! ¡Hasta luego! Es como suena, ¿eh? Y llega pues hasta allá. Pero mirad, os voy a enseñar más cosas. Este es el parque multiaventura. Tengo las piernas llenas de hormigas. ¡Hostia! Tengo hasta por la cara, yo creo. Mira, aquí hay otra cosa. ¿Cómo se llama esto? El parquecillo este. Otra niña. Esto está yendo de mesas, para que vengáis aquí a comer. Estos son... Pues no sé cómo se llama eso. Y hoy están haciendo gincanas. Tiro con arco, gincanas. Aquí yo he... Orientación. Vamos, que tienen los niños aquí todo el día entretenidos. ¡Son libres! Libre quiere decir, pues que esa tirolina ya puede venir aquí, no zumbando, para este cacho. Las hay más largas y más cortas. Para que vengáis. Esto está en almanza. Venís a las tirolinas y los paséis chachi, piruli, juan, pelotillas. Mira, ahí sale otra. A ver. Hostia, las putas hormigas, me están abrazando las piedras. Hostia, me están matando las patas, las hormigas. ¿Cómo se quitan las hormigas del cuerpo? ¿A quién me lo puede decir? ¿Por qué? Haga usted el favor de salir de la línea blanca. ¿Cuál es la línea blanca? Esta. Sí. Ah, usted perdone, usted perdone. Que no, que no, que no. Ahora me vas a explicar cómo va esto. Aquí, pa... No, no te voy a salir en ninguno de tus vídeos, eh. Hombre, ven acá. Bueno, desde ahí se te oye. O sea, con... Ya lo veo. Con que hables me vale. La gente que quiera venir aquí, ¿dónde se tiene que apuntar? Pues me tiene que llamar. ¿Te tiene que llamar? Sí. ¿Y a qué número? 6, 5, 7. 6, 5, 7. 14. 14. 0, 5, 22. 14, 0, 5, 22. Repetimos. 6, 0, 7. 6, 5. 6, 6, 5, 7. 1, 4. 1, 4, 0, 5, 2, 2. Llamáis, preguntáis por el parque Multiaventura y ya tenéis aquí las entradas. Hay que reservar, aún no sé cómo va esto. Estamos con la gente que no estamos porque no quieren bajar. Mira, ahí está una. A ver dónde para contra el árbol. Para, 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 para. Pum. Ya está. Bueno, que esto está lleno de tirolinas por todos los sitios y de niños y de gente. Me voy a quitar las hormigas de las piernas, de los brazos, de la barriguina y de todos los lados. ¿Sabéis qué os digo? Que podéis llamar aquí y venir a pasar aquí una mañana que está súper divertido. Y si queréis venir a desbrozar o a podar o a hacer cosas para la vuelta. Un saludo desde Teleespaña, aquí abajo. Adiós. Bueno, a ver, salta chillando. Que se te oiga, ¿eh? A ver cómo chillas, que se te oiga todo el camino. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya chillo yo! ¡Ah! 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 Se le olvidó lo de chillar. ¡Hala! ¡Que tenemos que ir a podar! Al monte. Tenemos un operario nuevo ahora. Cambio corto. Las putas hormigas me están comiendo, macho.